Bien, continuamos con esta explicitación de Dios Padre, pero no solamente Padre, sino Todopoderoso. Y ese poder de Dios es un poder universal, es un poder amoroso, es un poder misterioso, decíamos. Nos sigue diciendo el catecismo que Dios, el Señor, todo lo que quiere lo hace. Ya el Salmo 115 en el verso número 3 dice esto, el Señor lo que quiere lo hace en el cielo y en la tierra. Es llamado el poderoso de Jacob, él es el Señor de la historia, gobierna los corazones y los acontecimientos según su voluntad. El actuar con inmenso poder siempre está en tu mano. ¿Quién podrá resistir la fuerza de tu brazo? Señor Dios de los ejércitos, el fuerte, el valeroso. Dios es todopoderoso porque Él es el Señor de la historia. El Señor todo lo que quiere lo hace, en el cielo y en la tierra. Pero también gobierna los corazones porque Él los sondea. Señor, Tú me sondeas y me conoces. Y por eso nadie puede resistir en el fondo a la voz del Señor. Y ahí tenemos una cantidad de santos que son testigos de esto. Un San Pablo, que era un perseguidor, un fanático. Sin embargo, el Señor le cambia el corazón. Un San Agustín que anduvo buscando en la filosofía, buscando la verdad en muchas partes. Sólo encuentra lo que busca cuando abre su corazón al Señor. El Señor todo lo que quiere lo hace. Señor de la historia, Señor de los corazones. ¿Quién puede resistir a su voz? O como dice el profeta, Señor, me sedujiste y yo me dejé seducir. O Jacob, en aquella lucha, en aquella lucha, el Señor siempre, podríamos decir, tiene la iniciativa. El Señor tiene la última palabra porque el Señor todo lo que quiere lo hace en el cielo y en la tierra. Pero como decía, no es un poder subyugador, es un poder para el bien. Un poder que ama, un poder que construye. Y en este sentido también, ya yéndonos a la parte política, hablando de la aplicación de este poder. Lo mismo también los que gobiernan. La autoridad no es para subyugar al otro, no es para imponer leyes, no es para imponer criterios. La autoridad es para servir. Así como el rey se consideraba hijo de este padre todopoderoso, pero era para proteger a huérfanos y a viudas, al menos en principio. Así también la autoridad, sea cual sea, sea la autoridad eclesiástica, sea la autoridad civil, sea la autoridad como padre de familia. Es siempre una paternidad y una autoridad para vivir en la verdad, en la justicia, para promover el bien común, para hacer que el hijo, que las personas puedan sentirse en un recinto de paz, de libertad y puedan desarrollarse humanamente como Dios lo quiere. Te compadeces de todo porque todo lo puedes, dice el libro de la sabiduría 11.23. Qué bonito esto. Dios muestra su gran poder, su compasión justamente perdonando, compadeciéndose. Compadeciéndose, nos dice el catecismo en ese sentido. Dios es el padre todopoderoso, muestra en efecto su omnipotencia paternal por la manera como cuida de nuestras necesidades, por la adopción filial que nos da. Yo seré para ustedes padre y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor todopoderoso. Finalmente, por su misericordia infinita, pues muestra su poder en el más alto grado, perdonando libremente los pecados. Te compadeces de todos porque todo lo puede. En el principio, Satanás quiere presentar al hombre a Dios como un competidor, como uno que me quiere aplastar, que me quiere subyugar, que tiene miedo de que yo tenga conocimiento del bien y del mal. Dios no es celoso de su saber, porque nunca la criatura va a superar al creador, jamás. Y porque Dios es el amor, Dios es la bondad infinita. Dios no teme darse a conocer, Dios no teme entregarse, Dios no es mezquino, Dios es fiel, Dios es generoso, Dios es santo. Hasta hacerse tan pequeño de ponerse en nuestras manos, de poner a su propio hijo en nuestras manos, ponerse en nuestras manos y llevarlo a juicio y llevarlo a tribunal y condenarlo. Qué grande es el misterio de Dios, la grandeza de Dios. Por eso ya dirá San Pablo, verdad, que la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Más fuerte que los hombres. La debilidad de Dios manifestada en la cruz. Y la sabiduría de Dios es mucho más sabia que los hombres. La necedad, porque la cruz puede aparecer como necedad. Sin embargo, esa necedad de Dios es más sabia que nuestros criterios puramente humanos. De ahí que necesitemos de la gracia del Espíritu para poder reconocer, verdad, esta grandeza de Dios que siendo todopoderoso se hace pequeño, se hace grande. Que el Señor nos siga iluminando, nos siga dando su gracia para entender su paternidad amorosa, para entender que es todopoderoso. Pero un poder, podríamos decir, no arbitrario, no un poder tirano, sino un poder que se muestra sobre todo en el amor, en la grandeza, en el perdón. Que el Señor nos conceda su gracia, nos ilumine y nos bendiga el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.